Baja pues, que nos vamos para la playa. ¡Let's go! Paciencia, que hay que esperar un ratico, dice. ¡Denny! ¡Tonto! ¿Qué pasa, Pepita? Eso me quiere bajar, no sé qué me pasa. Tienen que venirse ya para acá. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Ya voy para allá. ¿Tú sabes qué tengo? ¿Qué? ¿Qué? Los cortaron. El nuevo filme de The Hook Brothers. Hermano, ¿tú no dijiste que nos alcanzabas en Margarita? Tú no me estás entendiendo. Tú te puedes morir por esto. ¡Vamos! If you love life, this movie is for you. And if you are having a hard time right now... ¡Es tu culpa! ...is for you too. Nos vamos contigo. Arranca pues. Ya, en serio, en serio. Tú no estás solo en esto. No te va a doler. A mí me llaman. La mano de Dios. Only in theaters.